hola soy yo nuevamente este siddhartha ahi estamos este pues les voy ahora a hacer una pues una pequeña un pequeño vídeo espero y el otro fue a 30 híjola sorry pero es que de veras se extendió el otro este esperemos es otro intento pero lo dudo hay buena información que comentarles y que hay que resumirles miren estoy ya dentro de la página del mismo nombre del canal por si gustan unirse yo soy esta página de cierto modo y este pues esta página es lo que se espera que usualmente cubra en cine y más así que aún y más como decía don raúl velasco comencemos ok les agradezco su suscripción y si se topan por casualidad con este canal pues háganlo porque como pueden ver hago cosas esté bien interesantes en el canal así que bueno miren bueno aquí cubrí lo de la carpeta la alfombra roja de thor 99 personas la vieron qué bueno que les haya gustado este es son cosas con las que cuento yo recursos modestos de cinefilo y los se los comparto con gusto eso no lo hace cualquier página es la alfombra roja de thor en este es una entrevista que le hicieron a en un talk show a crins hensworth y de pide pero y dan una aprobada además de thor para que lo chequen este vídeo está curioso 664 personas les les parece que les si lo vieron es de un sacerdote que se llama roderick 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 y vio el trailer de star wars el último jedi y pues lo vemos reaccionar lo curioso es que este sacerdote particularmente cumplo la escena donde parece ser que kylo este va a apretar el botón que va a pueden matar directamente a su madre pues el sacerdote de nomás guau guau es un parricidio probablemente y el hombre no no pues no muestra otra reacción más que guau y ahí se ve clara bueno este es el póster y max el póster para la versión y max star wars los últimos jedi corrección aquí podemos ver a a look observando a la distancia a rey estas son imágenes nuevas de de este de avengers infinity war que se filtraron vamos a ver si se pueden ver y si no ahí están en el canal este es spider-man recuerden que al final de spider-man homecoming se vio que tony stark le ofrece ese traje ahí estaba este spider-man ahí está spider-man ahí está iron man y este es thor este es thanos bueno lo van a poder ver bien en el en la página que tienen a ustedes a la vista estas son las fotos de otras fotos del tráiler qué bueno que les esté gustando este es el tráiler yo lo compartí lo brindé en el en la página este es el póster que ya les desmenuce lo vimos más a detalle miren duane la roca johnson acaba de hace ya hace como uno o dos días de él de pues anunciar públicamente que están ya trabajando en un spin-off de su personaje de hobs para para la saga de rápidos y furiosos estos personajes de hobs este de hobs y shaw hobs lo hace la roca johnson y shaw este jason statam los dos como vamos a ver aquí se dan con todo miren vieron mayo 26 julio 26 2019 esa es la manera de la roca de anunciar que su productora su propia productora es un hombre muy inteligente y es una 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 gran persona la roca su productora steven steven box productions va a producir esta película que va a ser un spin-off spin-off es una película basada en un personaje que viene de una saga y bueno entonces el escritor y productor chris morgan también va a producir ah no el escritor y productor va a ser chris morgan y también va a producir jiram garcía y el productor líder va a ser nil moritz ok universal studio los estudios universal respaldan la oficialidad y la veracidad de esto van a producir la película junto con la productora de la roca y así anunció la roca que hobs el spin-off va a suceder junto con el personaje de jason statam los van a unir ahora si viene lo que les decía miren silvestre estaron en su cuenta de facebook y instagram nos comparte unas cosas padrísimas de lo que él hace como pintor o o etcétera de pues muchas cosas comparte estaron este compartió un poquito de lo que pasa en su cumpleaños donde estuvo el este arno schorzenegger miren esta este este me parece que él lo pintó él es un pintor también y creo que se ha vuelto muy bueno aquí están todos sus personajes en un mosaico de pintura a mí me gustó la verdad está rocky está rambo están todos los que ha hecho sí 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 ahí está miren tango aquí está tango y se ve se ven los que ha hecho sí este creo que stallón hace una obra de arte de su de su filmografía y esto es lo que les decía miren sirvestre stallón fue publicando que será un hecho de que creed 2 este lo dirigirá producirá y escribirá él ya lo escribió de hecho parece ya lo escribió stallón y ya entregó un un borrador de la película stallón ya se ya se ya está retomando la saga la primera película de creed la dirigió este ryan ryan culier me acuerdo muy perdón del nombre del director es creo que es ryan culier y la verdad estuvo muy buena fue una idea la última idea que faltaba por probar en la saga era el hijo de apollo creed y lógicamente lógicamente si iba a haber una secuela pueden ir a muchos rumbos pero creo que el que se les antojó probar fue hacer una especie de encontronazo entre drago porque como les he compartido aquí mismo en la página les comparte un vídeo de dol blue green entrenando y escribiendo unas palabras muy sospechosas insinuando que él iba a volver a ver stallón también publicado muchas imágenes eh que hizo no sé si con aplicaciones otras las dibujó otras las pintó ha hecho muchas cosas insinuando que drago que drago este iba a volver para la secuela de de creed de hecho aquí dice miren esta publicación que puse en la página dice mmm y se los voy a traducir esto lo lo hizo a través de instagram ese es esto yo creo casi casi que él lo pintó también y es muy bueno si va a estar stallón los saludos y es que llega a ver esto eh le mando una felicitación y un abrazo si en caso de que lo vea jaja este aquí dice él un ganador es sólo un perdedor que jamás se rindió que jamás dejó de intentarlo está hablando de lo que le pasa a drago en rocky 4 en el cual rocky vence a drago drago queda derrotado este hasta moralmente pero creo que hace alusión a drago y porque tiene este justamente esta pintura y miren es su personaje de rocky escalando una montaña o algo así y es es drago porque lo haría mmm bueno esta es otra cosa que les voy a hablar tal vez en otro video eh vi el vi un documental estoy tratando de ver un documental que se llama sencillamente spielberg lo produzo lo produjo hbo y es sobre steven spielberg muchas películas hay muchos colaboradores que hablan bueno este estos son videos este que aquí están mismo en el canal que comparten el canal en la página perdón de la la liga de la justicia reacción a la liga de la justicia al tráiler eh les hago también una desglosación también lo hice con el tráiler más reciente de los últimos jedi mucha gente le gustó que bueno eh lo ha visto este es el tráiler ya en sí lorida jiménez le gustó que bueno y este es la transmisión de que hago en facebook live esto es mucho de lo que hago para facebook para mi página de facebook cientos veintidós personas lo vieron que bueno y le gustaron a dos muchas gracias este esta es una entrevista de los creadores de abracadabra que están trabajando en la secuela con bet midler ahí nuevamente y ese rollo eh bueno ryan johnson acaba de decir por cierto de esto que ven eh que saben que al caramba con lo que dijo aquí que dijo de que de que no vieran el tráiler si no querían echarse a perder la ver la experiencia de verla de manera pura y y sorprenderse dice en uno en un nuevo tweet dijo que no importaba que no 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 le dían importancia esto que ven y que fueran que vieran el tráiler ok lo más reciente que publicó este bueno ok déjenme ver hay muchas muchas otras cositas que que he compartido vamos a dar más algunas eh aquí tengo cosas de blade runner de entrevistas con los creadores que bueno miren les gustó les gustó mucho 106 personas lo han visto el tráiler del profesor marston y la mujer maravilla eh que es basada en la biografía de quien creó la mujer maravilla junto con otras dos mujeres este es de mind hunters te van desnace en netflix bueno comparto un montón de cosas el los trailers más recientes de thor ragnarok con pequeños vistazos este blade runner esta película no la he visto todavía posiblemente la vea hoy o la vea mañana porque es la película que me siento más atraído a ver que debo de ver porque he esperado mucho por ver esta próximamente les les bajaré en la reseña al respecto este es un vídeo que creó el canal eh no me acuerdo quién creo que looper son de curiosidades de la película blade runner es un buen canal yo comparto los vídeos que de veras merecen eh ser compartidos eh cómo se creó el mundo de blade runner 2049 este lo hizo un un este una persona de eeuu que lo hizo muy bien retomó mucha información muchas declaraciones y juntó y creó un vídeo donde habla de todo lo que se ha hablado en los aspectos de cómo se crearon los aspectos visuales de la película los vehículos las armas y la ropa por ejemplo eh cuáles bueno las influencias y este vídeo este lo compartí por si Arturo Eugenio Hernández bueno te saludo y te agradezco mucho tu interés si ves este vídeo este disfruta la página y participa ok bueno esto ya es una nota pasada sobre i que ha triunfado aquí ya Angelina Jolie ya no está contemplada para ser la novia de Frankenstein en una próxima película universo ahora dudoso de universal sino que va a ser Gal Gadot como lo oyeron eso es lo que se haya dicho bueno el trailer de la liga de la justicia bueno en fin la secuela de Lucy ya no va a hacerse esto lo confirmó Luke Bison luego de que se dijo mucho en internet que iba a haber una secuela de Lucy su película no va a ver estos son posters de son afiches de personajes individualmente de la película del remake de la película que se basa en la obra de Akata Christie sobre el personaje de Hercules Porot titulado Asesinata en el Expreso de Oriente aquí está Daisy Ridley este va a ser el año de Daisy Ridley y John Boyega aquí salen ellos dos juntos después de que han salido en el episodio 7 8 y en esta esta es la tercera película de ellos juntos dice la gobernadora este es Josh Gad recuerden que Josh Gad ha hecho videos donde pues cómicos graciosos donde ella él intenta sacarle a Daisy Ridley la verdad sobre episodio 8 es una persona muy simpática lo vimos recientemente en la Bella y la Bestia dice abajo todos son sospechosos el asistente este es de Michelle Pfeiffer como pueden ver este dice la viuda sí ella sale en la película ándale así está más fácil aquí está John Boyega casi estoy seguro que no me equivoco el personaje es Leslie Odom Jr. es el doctor un doctor que está este que sucede que también este está a bordo del tren llamado el Expreso de Oriente les dije que aquí estaba también junto otra vez coincidió con Daisy Ridley Lucy no sé cómo se pronuncie como la Countess algo así como la la Condesa la Condesa la Condesa y este es otro personaje esta es la teammate o sea la que se viene siendo la chacha como decimos en México Olivia Colman es la que hace este personaje el profesor este lo personifica a Willem Dafoe y este y este aquí es Derek Jacobi que es un gran actor británico hemos visto en varias producciones este le hace de el mayordomo el conde vaya bueno este no lo vamos a hablar antes vean el estilo aquí Johnny Depp como el mafioso bueno vamos a ver qué hace Johnny Depp en esta película a ver qué qué tal le va bueno esto ya casi resumimos Don McFarlane anunció que el remake de Spawn iniciara producción en febrero de 2018 además confirmó que la cinta será clasificación R esto quiere decir que para como para más adelante en el 2019 o en el 2018 más adelante o en el 2019 veremos la película bueno este es el nuevo póster de Jigsaw el spin-off de la saga macabra este que se titula so si bueno adiós ya la reí aquí adiós bueno este pues creo que eso es casi todo van a ver mucho más en la página voy a dejar así y van a tener que checar la página se la yo pues la manejo y pues créanme que van a estar bien informados oportunamente de lo que está en el cine lo que está sucediendo no se me va una este más abajo están unas fotos desde desde el set desde la locación de Avengers Infinity War este y bueno son cosas que se han filtrado desde la locación de están filmando Avengers Infinity War no sabemos si la 3 todavía o la 4 y es casi casi lo poco que ha salido así relevante en cuanto a cine además del tráiler de pacific rim resurgimiento algo así lo van a poder ver aquí mismo en el canal y pues otras otras noticias así que bueno esto ahora si va a ser todo por ahora este y espero que hayan disfrutado este video de de resumir lo más relevante y trascendal importante que ha surgido en cuanto a cine los veo en una próxima este en un próximo video si surgen cosas bien interesantes como lo han sucedido desde el lunes se los comunicaré y se los comentaré aquí por favor participen comentando en la página de Facebook si o también ya sea en este mismo video que están viendo comenten no sean silentes y comenten les parece o no les pareció la película de Blade Runner les gustó Blade Runner 2049 o si les gustó han visto la primera película de Blade Runner les gustó si o no la primera les ha gustado la primera la segunda parte también les gustó bueno pues entonces ahí está nuevamente la información y no sean no sean silentes participen comenten se va a apreciar y se va a respetar y se va a respetar que ustedes no les parezca la película o la información comenten sugieran en fin háganlo solamente con respeto solamente con respeto no toleramos del todo a trolls perdón y a bullies así que bueno mientras que digan sus comentarios este respetuosamente como una cuestión constructiva entonces sí bueno eso es todo por ahora hasta la próxima